El Parlamento Europeo ha pedido por primera vez un alto al fuego permanente en Gaza y el inicio de tentativas políticas para resolver el conflicto. La resolución, que no tiene peso legal, ha sido aprobada con 312 votos a favor, 131 en contra y 72 abstenciones. El texto ha recibido la luz verde tras semanas de presión por parte de los partidos de izquierda, que querían reforzar la anterior demanda de la Eurocámara que se limitaba a una pausa humanitaria en Gaza. Pero el llamamiento al alto al fuego viene con dos condiciones, la liberación inmediata de los rehenes israelíes y el desmantelamiento de Hamas en Gaza. Unas condiciones que han sido impuestas por el Partido Popular Europeo de centro-derecha, que teme que un alto al fuego ponga trabas a la operación militar de Israel contra Hamas, a la que la Unión Europea considera organización terrorista. Los 27 líderes de la Unión Europea no han conseguido pedir unánimemente un alto al fuego humanitario en Gaza, a pesar de que algunos países como Bélgica, Irlanda y España apoyan el cese inmediato de las hostilidades. Sin embargo, la mayoría de los estados miembros respaldó un llamamiento al alto al fuego en la Asamblea General de la ONU en diciembre. Los expertos consideran que este tipo de llamamientos, aunque simbólicos, pueden presionar a Israel para que modere su actuación. El Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamas, afirma que 24.000 palestinos han sido asesinados desde el estallido del conflicto en octubre.